Un grupo de ladrones de hidrocarburo acabaron envueltos en llamas, al momento en que realizaban la extracción del combustible en una toma clandestina que mantenían a las afueras del poblado de C-33, se habla de dos muertos y por lo menos cuatro de estos, están graves y se dan pocas posibilidades que sobrevivan. Extraoficialmente se habla de al menos muertos, media docena de sujetos que fueron también alcanzados por el fuego pero que sus lesiones son menores, e individuos que fueron llevados por compañeros traficantes con rumbo desconocido. La explosión de un ducto en donde llevaban a cabo la ordeña, alcanzó a los ladrones que buscaban huir a bordo de una camioneta que se dijo, mantenía una carga de hidrocarburo, misma que quedó totalmente destruida por el fuego, el incendio fue en cosa de, segundos y chamuscó a cuatro, los cuales, todavía con vida, parientes y conocidos, llevaron a los quemados, en una camioneta particular, al hospital regional del municipio de Cárdenas, en donde se daban pocas posibilidades de que sobrevivieran por las quemaduras de tercer grado que presentaban. Los hombres que resultaron quemados y que se indicó del hospital, casi estaban muertos, fueron identificados como Pedro Ángel López Sánchez de 18 años de edad, Brian Elías García Díaz de 17, Miguel Gamas de los Santos de 22 y Roberto López García de 28, todos, originarios y vecinos del poblado C-33, perteneciente al plan Chontalpa. Un video que se hizo circular, da cuenta del momento de auxilio que se le daba a los hombres quemados, los gritos de desesperación, de auxilio, de urgente traslado de los heridos al hospital, moviliza a la gente, identifican pues a dos, uno, de nombre Robert, y a otro apodado Pecho. Se pide al conductor de la camioneta de lujo, que los lleve. Ante lo ocurrido, personal del ejército mexicano y de autoridades locales y de la Fiscalía de Justicia, arribó a la zona y le aseguró para las investigaciones correspondientes, quedando claro, que el accidente, fue provocado por los mismos traficantes y ladrones de combustible, las diligencias siguen, justicia toma la policía estatal mando en Cuauhtémoc, Chihuahua Política, empresarios exigen pago de adeudos en Veracruz.